SER. PODCAST. Israel prepara una noche de horror. El ejército ha comunicado que va a ampliar su incursión terrestre en Gaza después de una tarde de intensísimos bombardeos y uno de los principales asesores del primer ministro Netanyahu, que actúa como su portavoz, acaba de decir jamás pagará por sus crímenes contra la humanidad y esta noche empezarán a pagarlo. Jamás sentirá nuestra ira esta noche. Y todo esto en un apagón informativo total porque se ha cortado internet y el teléfono en la franja, así que el mundo difícilmente va a conocer la magnitud o la realidad al menos de lo que vaya a pasar esta madrugada allí en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acaba de publicar un comunicado en el que dice, este es el momento de la verdad, la historia nos juzgará a todos. Enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Ya es noche cerrada en la franja, ¿qué está pasando allí? ¿Sabemos qué prepara el ejército israelí, Pablo? Bueno, pues que todo nos lleva a pensar que estamos entrando a Aymar tres semanas después en una nueva fase de la guerra, con esos dos elementos que destacabas. Israel ha intensificado los bombardeos sobre la franja esta tarde y sobre todo ha anunciado que va a ampliar esta misma noche sus operaciones terrestres en Gaza. Este es el anuncio en el que el portavoz del ejército confirmaba hace pocas horas la ampliación de las operaciones terrestres en Gaza esta misma noche. No ha dicho que sea el inicio de la invasión, no lo ha dicho así de claro, pero desde luego que lo parece porque sí ha confirmado que el ejército está operando, dice, con toda su fuerza y a todos los niveles para alcanzar sus objetivos de esta guerra, que como sabéis son básicamente acabar con Hamas en Gaza. Desde luego que si a este anuncio oficial le unimos esas palabras que destacabas del asesor de Netanyahu en las que anuncia que Hamas va a sentir toda la ira de Israel esta noche, pues parece bastante claro lo que va a pasar en las próximas horas. El prólogo a este anuncio de este viernes han sido dos incursiones desarrolladas en las últimas 48 horas. La de ayer, con la participación de tanques y unidades de infantería que ya se interpretaba como un ensayo de la invasión y todo esto, como decíamos, mientras Israel ha apretado todavía más desde el aire en las últimas horas, especialmente en el norte, con el objetivo de reducir al máximo las capacidades de la organización palestina para minimizar así también los riesgos a los que se pueden enfrentar las tropas cuando entren en la franja. Pero es verdad que los testigos directos de esos bombardeos, la prensa que sigue dentro de la franja, como los periodistas del Yashira, aseguran que no habían visto nada igual como lo de esta tarde en las últimas semanas por su intensidad y porque han venido acompañados de fuego de artillería terrestre y también desde el mar. Son ataques que se han concentrado principalmente, como digo, en el norte de la franja y que han estado iluminando la noche en Gaza con fogonazos y grandes llamaradas que se pueden ver a simple vista al otro lado de la frontera. Empieza una noche terrorífica en Gaza y en cualquier caso, Pablo, va a ser muy difícil contar con esa actitud que pasa ahí por el corte de internet y el corte de teléfono. Es total a esta hora. Sí, quizás recuerdes que Israel ya amenazó con hacerlo en los primeros compases de esta guerra y así ha ocurrido hoy. Toda la información que sale desde este momento de la franja es vía satélite. Ni los móviles ni internet funcionan en Gaza desde hace unas horas. Lo ha confirmado la propia compañía de telecomunicaciones de la franja y también organizaciones que monitorean la actividad en la red, cuyos gráficos reflejan una caída total del tráfico online desde este viernes por la tarde en todas las regiones de la franja. Es otra señal, desde luego, que nos puede indicar a qué se pueden estar enfrentando los gazatíes desde esta misma noche. Pedro Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, al que todos recordamos por sus comparecencias durante la pandemia. El director general de la OMS acaba de escribir hace unos minutos, dice, hemos perdido contacto con nuestro personal en Gaza, con las instalaciones sanitarias, los trabajadores sanitarios y el resto de nuestros socios humanitarios sobre el terreno. Este asedio me preocupa gravemente por su seguridad y por los riesgos inmediatos para la salud de pacientes vulnerables. Instamos a la protección inmediata de todos los civiles y al pleno acceso humanitario. Y precisamente en la derivada humanitaria, esta noche Israel ha puesto en circulación, esta noche no, en las últimas horas, esta tarde, ha puesto en circulación un vídeo en el que asegura que justo debajo del principal hospital de la franja hay unas instalaciones secretas que jamás estaría utilizando a modo de cuartel general. Jamás lo niega. Pero Israel insiste en que sí, en que debajo del hospital está la cúpula de jamás. ¿Estamos, Pablo, ante la justificación preventiva de un ataque contra los terrenos del hospital? Puede serlo, perfectamente, Aymar. Recuerda que Israel viene acusando a jamás de utilizar a civiles como escudos humanos y de utilizar estos hospitales como el de al-Shifa, el principal centro hospitalario de la franja, como centro de sus operaciones. Este es el que los atacos directos de ataque a jamás, las fuerzas de jamás, las fuerzas de jamás, las terras de jamás, las terras de jamás. Ya se lo ha dicho el portavoz del ejército esta tarde sobre ese hospital, mostrando gráficos, fotografías, incluso grabaciones de audio como supuestas pruebas del uso que esa organización palestina está haciendo del recinto. Jamás, como decías, lo ha desmentido, como no podía ser de otra manera. Por otra parte, el problema, el problema principal es que en ese hospital hay civiles, porque nos lo confirmaban ayer mismo los trabajadores gazatíes con los que hablábamos y que están fuera de la franja, muy pendientes y muy angustiados por el destino de sus familias, que precisamente nos decían que estaban dentro de ese hospital. Pablo Morán, enviado especial de la SER. Seguimos hablando durante la noche. Pablo, gracias. Hasta ahora. Tan relevante como lo que está pasando allí es el mensaje que Estados Unidos le acaba de enviar a Israel. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que es la voz de la administración Biden para todo lo que tiene que ver con defensa, John Kirby, acaba de reconocer que le han preguntado a Israel qué va a hacer, cuál es la estrategia. Y además, Estados Unidos dice por primera vez, Sara Canals, corresponsal en Washington, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estados Unidos dice por primera vez que apoya una pausa de las operaciones militares para que entre la ayuda humanitaria y el combustible, que es cosa que Estados Unidos no había dicho hasta ahora. Exacto, sí. John Kirby ha dicho estar a favor de esta pausa humanitaria, ya sea para que entre la ayuda en Gaza, como decías, o para rescatar también a los rehenes. Un cambio importante de postura que ya empezamos a ver tímidamente hace unos días en la ONU, de la boca del jefe de la diplomacia, Antony Blinken. Kirby lo ha concretado en una llamada con periodistas donde también ha asegurado que Washington está en comunicación permanente con Tel Aviv a todos los niveles. Asegura que sigue y que seguirá teniendo discusiones sobre la forma en la que Israel está llevando a cabo su ofensiva. Que Estados Unidos les ha pedido cuáles son sus objetivos, su plan, cómo prevén poner fin a la guerra. Aunque, por otro lado, este portavoz de la Casa Blanca asegura que Washington no marca líneas rojas y que es el Departamento de Defensa israelí quien debe dar explicaciones sobre las operaciones militares. Operaciones que, además, no han afectado por ahora la cooperación militar de Estados Unidos, sino todo lo contrario. Kirby ha confirmado que seguirán enviando a Israel la ayuda y la munición que sea necesaria. Y, por otro lado, Aymar, también hemos estado con un ojo en Nueva York, muy pendientes de lo que está ocurriendo en la ONU, porque hace unos minutos la Asamblea General ha aprobado una resolución con una amplia mayoría para exigir un alto el fuego. Se acaba de adoptar hace nada, unos minutos, 120 votos a favor, incluyendo Israel, España, la gran mayoría de países del bloque occidental, 14 en contra y 45 abstenciones. Así que la comunidad internacional ha logrado... Entre ellas, por cierto, Ucrania, Tela. Así es. Bueno, la comunidad internacional ha logrado con esto ponerse de acuerdo con una resolución presentada por Jordania y que, aparte del alto el fuego, también pide una solución duradera al conflicto, el reconocimiento de los dos estados, y no condena explícitamente a jamás, algo que Canadá ha tratado de incluir sin éxito mediante una enmienda y que ha resultado, por ejemplo, en el voto en contra de Estados Unidos. Muy llamativo. Sara, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos mencionado ya al inicio de esta hora el comunicado urgente que ha enviado Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, diciendo que cada uno debe asumir sus responsabilidades. Este es el momento de la verdad. La historia nos juzgará a todos. Hoy mismo la ONU, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha reconocido por primera vez que se están produciendo ya crímenes de guerra dentro de Gaza. Y el presidente español, Pedro Sánchez, en Bruselas, ha explicitado que tiene dudas de que Israel esté cumpliendo la legalidad internacional. Creo que es una duda legítima que podemos hacernos todos. Después de ver las imágenes, el sufrimiento y el desplazamiento de más de un millón de gazatíes desde hace tres semanas. Y ahí ha parado el presidente español, pero mencionábamos a las ocho como en términos diplomáticos que un líder de un gobierno occidental se pronuncie así sobre Israel, pues que tiene una relevancia notable. En la mesa del análisis de Hora 25, este viernes, me acompañan la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, buenas noches. Hola, buenas noches. El escritor Juan Manuel de Prada, de Prada, buenas noches. Muy buenas noches. Y el jefe de investigación de Infolibre, Ángel Munarriz. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Empiezo por ti, Munarriz. ¿Qué conclusiones sacas de lo que está sucediendo esta noche? Bueno, Israel, hace ya tres semanas de los ataques de jamás, desde entonces, después del primer momento de shock, Israel viene explorando los límites de lo aceptable y va encontrando, la verdad, poca resistencia. Es decir, hay un silencio, hay un miedo. Hay un miedo en la diplomacia internacional, en la Unión Europea, por supuesto en los Estados Unidos. Hay un miedo a decir lo evidente, lo que nos llega a través de los televisores. Y estamos viendo día a día lo que testimonian sobre el terreno las organizaciones de derechos humanos, que es que la respuesta al ataque no resiste ningún tipo de prueba de proporcionalidad. Están muriendo grandes cantidades de personas. Sería muy difícil de precisar y seguramente los datos aportados por las autoridades de Gaza no sean los precisos. Pero es evidente que está habiendo un sacrificio importantísimo por la acción civil en la respuesta. Y hay pocas voces que se estén elevando con contundencia y con autoridad para decir lo evidente. Y lo que da miedo decir es porque parezca una desautorización de la respuesta israelí y, por lo tanto, una justificación, de algún modo, de los ataques. Y en esa ratonera no se alza ninguna voz de autoridad. Lo intenta Antonio Guterres, que hoy se expresa en términos muy dramáticos, quizá porque sabe que estamos a las puertas de una segunda fase. No es que lo oculte Israel. Ya ha hablado de su plan en tres fases. Bombardeos, entrada por tierra y luego una nueva fase de seguridad, que no sabemos a lo que se refiere, pero inquieta en las condiciones que puede quedar finalmente Gaza cuando complete su plan en tres fases. Y en estos momentos hay líderes. Desde luego el presidente del gobierno de España está entre ellos. Siempre lo ha estado desde el principio, Josep Borrell. Y hay una modulación en el discurso de las autoridades de Estados Unidos que no quieren que quede sin decir que cuando entramos en esa segunda fase que quede sin decir. Que hay que hacer una pausa o que, como decía el presidente, que hay dudas razonables de que la respuesta esté siendo aceptable en términos de derechos humanos. Pero todavía siguen siendo voces en minoría y voces que se levantan, digamos, darle impresión a veces más para justificarse las opiniones públicas de sus países que verdaderamente coordinadas en una estrategia de presión sobre el gobierno de Israel. Que no podemos olvidar que es el gobierno de Israel. A veces nos referimos a Israel como el Estado de Israel, como Israel. Israel está gobernada por unas fuerzas políticas ahora mismo muy particulares. Es decir, ultranacionalistas con elementos dentro supremacistas. Tiene ministros que están en contra de los matrimonios mixtos para que nos hagamos la idea de qué gobierno hay ahí. Y después de esos ataques, evidentemente, tan traumáticos que han dejado seguro a la opinión pública israelí tan abierta a soluciones drásticas, pues están dando una respuesta que es acorde a unos planteamientos que tenían ya antes. Por lo tanto, sería deseable que ahora, siguiendo el camino que marca Guterres, hubiera más líderes que alzaran su voz y que levantaran el teléfono. Lola. Bueno, yo creo que estamos entrando ya en una fase en la que va a haber la impulsión terrestre. No sé, evidentemente, si va a ser poco a poco, ¿no?, entradas y salidas como lo que hemos visto en las últimas horas o definitivamente, yo creo que si no se ha producido antes es porque se está preparando de una manera pues más minuciosa, con más calma para que, en fin, porque eso conlleva ya no la muerte de muchísimos civiles, sino que realmente el objetivo que busca Israel sea efectivo desde su punto de vista. Yo creo que para Netanyahu es imposible justificar no hacerlo. Es decir, Netanyahu ha fracasado, les ha fallado a los israelíes en lo que los israelíes más valoran, que es la seguridad. Y la única manera que encuentra de intentar salvar eso es con el mensaje de la aniquilación total de Hamas. Es decir, que no creo que vaya a haber ninguna pausa, ni mucho menos un retroceso y que vamos a entrar en una situación de guerra porque, además, en cuanto esa entrada en Gaza sea efectiva y evidente, pues es probable que Hezbollah en el Líbano pues también actúe y, por tanto, también vamos a tener guerra en el Líbano. Sinceramente, yo creo que las imágenes que hemos visto se van a quedar cortas con las que vamos a ver en las próximas semanas. Lamento ser tan pesimista, pero es que creo que es bastante evidente. Y las consideraciones que se están haciendo en un nivel diplomático, pues también creo que van más dirigidas a las propias opiniones públicas que no a que eso sea efectivo porque no se está produciendo efectivamente una presión diplomática brutal contra Netanyahu para evitarlo. Y tampoco sé si eso podría hacerlo. El único que realmente puede tener una influencia mayor es Estados Unidos, que yo creo que lo que está haciendo es ganar este tiempo para recolocar también la protección de sus intereses en la zona. Juan Manuel, sí. Dímelo. No, no, por eso, porque, en fin, porque Estados Unidos tiene ahí intereses, tiene que garantizarse que esto se va a acotar a Israel y al Líbano y no se va a ampliar, por ejemplo, a Irán, porque eso sí que ya sería catastrófico. De Prada. Bueno, vamos a ver, yo creo que todo lo que está ocurriendo es porque Estados Unidos quiere que ocurra. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro, porque si no parece como que nos lo estamos cogiendo con papel de fumar. Los Estados Unidos de América han prestado apoyo a todas las operaciones absolutamente inaceptables desde el punto de vista del ordenamiento internacional que ha adoptado Israel desde el momento mismo de su fundación. ha apoyado todo tipo de tropelías del derecho internacional con su silencio o, a veces, con un apoyo activo. Y la realidad es que si Estados Unidos, ahora, si el presidente de Estados Unidos llamase a este salvaje de Netanyahu y le dijera que no puede hacer eso, pues, evidentemente, Israel no lo haría. Esto es así. Esto es así. ¿Esto se puede detener? Pues, hombre, yo creo que no. En primer lugar, no se puede detener porque desde la opinión pública internacional se han admitido una serie de cosas que no se tendrían que haber admitido en ningún caso, ¿no? Yo a veces pongo la televisión y los rótulos que figuran en la información sobre lo que está sucediendo me ponen, guerra, Israel, jamás. Y dices, ¿cómo que guerra, Israel, jamás? Nos imaginamos unos rótulos, guerra, España, ETA. ¿Pero qué es eso de guerra a Israel jamás? O sea, ¿cómo un Estado va a declarar una guerra convencional a una organización terrorista? No sé, esto me parece una cosa estrafalaria. Sin embargo, esto lo hemos aceptado aquí. Lo hemos aceptado y hemos aceptado que la respuesta de Israel es una respuesta legítima. Israel tiene derecho a defenderse. Sí, claro que un Estado tiene derecho a defenderse de un ataque terrorista, pero no tiene derecho a masacrar a la población civil por muy alevoso o muy cruel que haya sido ese ataque terrorista. Esto es inaceptable. Entonces, hombre, yo creo que España y los países europeos tendríamos que empezar a darnos cuenta tendríamos que empezar a darnos cuenta que el orden mundial que sostiene Estados Unidos es una calamidad que nos está llevando al barranco, que nos está llevando a la destrucción. Y creo que sería hora de que en Europa tuviésemos una voz distintiva. Tuviésemos una voz distintiva. A mí me parece bien lo que ha dicho Pedro Sánchez. Me parece bien. Es más, me gustaría que fuese más rotundo. Como me parece bien lo que ha dicho Guterres. Lo que pasa es que no nos engañemos. Todos sabemos que la ONU tiene un Consejo de Seguridad y que en ese Consejo de Seguridad hay unos miembros que tienen derecho de veto y que, por lo tanto, no se van a tomar resoluciones vinculantes mientras Estados Unidos no dé ese paso. Entonces, todo lo que hablemos pues no va a detener la masacre, la hecatombe que se avecina o que ya está en marcha pero sí que creo, sí que creo que habría que hablar con claridad. Lo que está sucediendo es una salvajada. Es una salvajada que no tiene nombre. Y ha sido una salvajada desde el primer momento porque la respuesta desde el primer momento fue desproporcionada porque no puedes combatir un atentado, un atentado por alevoso y por cruel que sea bombardeando ciudades, ciudades con una densidad de población tremenda. Entonces, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido creo que se justifica vamos, se justifica, se explica, perdón se explica, como ya he contado aquí ante estos micrófonos porque Occidente carga con un complejo de culpa por lo que le ha sucedido a los judíos a lo largo de la historia y muy concretamente en el siglo XX y en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es un disparate. Esto es un disparate. Esto nada tiene que ver, evidentemente con los judíos se han cometido muchas tropelías por razones muy diversas, pero que en las que siempre ha subyacido la conciencia de que los judíos eran un elemento perturbador en las sociedades precisamente por el carácter que tiene su fe y por lo aglutinadora que es de las personas que pertenecen a esta raza. Y se han cometido unas tropelías monstruosas. Bien, pero esto nada tiene que ver con lo que hace el Estado de Israel porque Monárez ha establecido una distinción entre el Estado de Israel y este gobierno en concreto que hoy hay en el Estado de Israel que verdaderamente es un gobierno, bueno, al margen del derecho internacional pero la realidad es que la historia del Estado de Israel es una historia de abusos y de tropelías y cuando ha surgido algún gobernante que ha tratado de parar que ha tratado de detener las tropelías pues todos sabemos lo que le ha sucedido. Quiero decir con esto que sí, que en estos momentos pues estas salvajadas tienen un rostro que es el de Netanyahu pero me temo que detrás hay mucho tomate, ¿no? Detrás hay mucho tomate y creo que sí, creo que el Estado de Israel participa de esa visión participa de la visión de que un golpe sufrido por parte de una organización terrorista que puede tener más o menos apoyo y que desde luego también habría que buscar la etiología de ese golpe y esto lo dijo Guterres y me parece muy bien que lo dijera provocando las iras del gobierno israelí me parece muy bien que dijera que ese atentado o ese ataque de Jamás no era un meteorito que de repente había aparecido Eso tenía unas causas, eso tiene una etiología y eso también hay que estudiarlo y hay que contextualizarlo pero mira, ahora me acuerdo ahora cuando digo esto de contextualizarlo cuando ocurrió, cuando Israel desató su respuesta desproporcionada recuerdo a un político pepero que puso un tuit revolviéndose contra los equidistantes y los contextualizadores por cierto, uno de los políticos se tiene en forma de moderado Borja Semper, estás hablando de Borja Semper Borja Semper Infidelis, me gusta llamarlo a mí pues Borja Semper Infidelis pues escribió diciendo que no se puede contextualizar a mí esto me parece gravísimo, me parece grave que en nuestras sociedades se acepten estos mensajes claro que hay que contextualizar, naturalmente que hay que contextualizar naturalmente que hay que contextualizar y precisamente porque contextualizamos la respuesta que ha dado Israel es inaceptable y a mí me parece monstruoso que nuestros representantes políticos no lo digan abiertamente aparte de que estoy viendo un monitor de televisión que oponía justamente guerra jamás Israel bueno, estaréis de acuerdo conmigo que eso es inaceptable yo no me había fijado y debo reconocer que sí no, para contextualizar Israel es el que ha dejado bueno, el gobierno de Netanyahu para ser más exactos es el que ha dejado que jamás tomara el control de Gaza precisamente para debilitar a la autoridad nacional palestina y poder decir siempre a la comunidad internacional que esto de los dos estados no se podía implementar porque claro, no sabes con quién entenderte allí o sea que de alguna manera el contexto también sin justificar evidentemente lo que hizo jamás pero eso también pero hay que contarlo y hay que que sepáis que el ejército de Israel acaba de llamar a las agencias de prensa internacionales Reuters y France Press para decirles que no garantiza la seguridad de los periodistas de estas agencias que operan dentro de la franja Munarriz Me parece que el pronóstico de Lola desgraciadamente iba bien encaminado un comentario sobre la cuestión doméstica en la sociedad de la sobreopinión y de la sobreexposición del propio criterio sobre cuestiones que no se dominan del todo ha ocurrido en este caso que hubo un posicionamiento muy temprano de una serie de sectores ahí entra el PP y Semper y algunos otros portavoces que desde el principio introdujeron esa posición no había lugar para la contextualización se daba cobertura plena a la respuesta y a cualquiera quisiera contextualizar analizar en ningún caso justificar yo la verdad que rasco y rasco y tampoco encuentro a nadie que haya estado justificando atentados ni alineándose con jamás bueno se ha insertado esto en un contexto histórico o social en una ocupación en una colonización yo creo que eso es legítimo dentro del análisis de la situación ¿qué ocurre cuando alguien fija posiciones y convierte esto en objeto de guerrilla política los tres primero tres o cuatro días porque es el tema caliente y toca instrumentalizarlo contra la izquierda y decir aquello de jamás Madrid todas estas ocurrencias que se han lanzado que parece que la izquierda española está alineada con jamás o es antisemita que es un adjetivo que parece esta semana se está regalando realmente pues pasa que cuando sube la temperatura de la ofensiva cuando ya se hace evidente y clamoroso que lo que parecía una respuesta en caliente para luego volver a un cierto orden no al contrario se convierte en una operación cada vez más encarnizada y a la que no se le adivina un fin ya parece que nadie se atreve a levantar el pie del acelerador ya nadie mueve posiciones porque ya estás ahí ya sabes que ahora en política eso de cambiar de posición parece que tiene un punto humillante te están presionando por el otro lado otro adversario político que sí se mantiene ahí y terminamos metiendo el asunto también en la turbina de la polarización de las posiciones enquistadas en fin una digamos una traducción al debate doméstico muy pobre para nuestro debate de lo que está ocurriendo también allí hora 25 venga de Prada no que les parece bien no dan marcha atrás porque les parece bien hay que decirlo también hay que decirlo les parece bien y les parece bien demonizar y estigmatizar a quienes nos atrevemos o nos hemos atrevido desde el primer momento a alzar la voz y les parece bien llamarte antisemita y montarte campañas de desprestigio tú estás sufriendo ese acoso de Prada hombre claro que lo he sufrido por favor yo he tenido a psicópatas con micrófono soltando arengas a sus a sus manadas de fanáticos estigmatizándome en estas últimas dos semanas en estas últimas semanas claro entonces como no te va a afectar claro claro que te afecta pero repito se puede recular eh Munarri se puede recular se puede pero no recono ni Dios estamos dotados de razón estamos dotados de razón y efectivamente podemos emitir juicios apresurados pero luego podemos recular y podemos reconocer nuestros errores no los reconocen no los reconocen y yo creo que ahí hay algo porque no son errores quizá claro porque consideran porque les parece bien porque les parece bien esto también hay que decirlo también hay que decirlo ya sé que es muy duro decirlo pero la realidad es que les parece bien porque si no reculas seguimos hora 25 a pesar de todas las trabas que ha puesto la iglesia o parte de ella el defensor del pueblo ha completado ya su investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la iglesia católica en España estima que son 440.000 las víctimas lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo se subraya que no es cierto que todos lo sabían pero es asimismo cierto que no es verdad que nadie lo sabía fue el congreso quien le encomendó a Ángel Gabilón de esta investigación y él el defensor del pueblo ha llevado hoy los resultados al congreso tras sólo 15 meses de indagaciones no tenía no tenía tope no tenía un plazo Francia se tomó tres años Australia se tomó cinco en España el defensor lo resuelve en un año y tres meses con esa estimación basada en una encuesta casi 440.000 víctimas de pederastia en el seno de la iglesia española Adela Molina buenas noches qué tal buenas noches el informe del defensor del pueblo desmonta el argumento de la iglesia católica española de que los abusos aquí son una excepción algo aislado muy lejos de las cifras de otros países el documento entregado al congreso incluye una encuesta con más de 8.000 entrevistas que cifran algo más del 1% de la población adulta la que habría sufrido abusos en el ámbito religioso una cifra que equivale a casi 440.000 personas de ellas un 0,6% más de 230.000 habría sido víctima de un sacerdote o un religioso el defensor del pueblo Ángel Gabilondo ha sido muy duro además con la respuesta de la iglesia católica a esas víctimas y ha detallado el ninguneo por parte de los responsables religiosos el encubrimiento a los abusadores y el calvario que han tenido que pasar muchas de ellas y que ha conocido a través del testimonio directo de casi 500 entrevistadas por la oficina del sector las víctimas señalan que han tenido que hacer frente a la negación a la frustración incluso a las presiones así como a las reacciones de representantes de la institución en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos la mayoría de las víctimas de abusos en el ámbito religioso prácticamente 7 de cada 10 son de sexo masculino es lo contrario de lo que ocurre en la población general donde la mayoría suelen ser mujeres la colaboración de la iglesia con esta investigación ha sido por decirlo finamente bastante desigual algún obispo nos ha reñido no solo no nos ha contestado sino que nos ha dicho ¿qué hacen ustedes enredando con esto? bueno algún otro nos ha enviado una información que es pues muy vacía de contenido pero otros lo han hecho bien lo cual demuestra que se puede hacer bien en el informe del defensor se explicita qué diócesis han puesto más trabas a esta investigación Adela el informe explica que hay dos que han sido especialmente reticentes son las de Vic que tiene al frente al obispo Román Casanova y la de Oviedo que preside Jesús Sanz que es el principal representante del sector más duro de la iglesia española la diócesis de Vic cuestionó la investigación del defensor por centrarse en la iglesia católica y ni siquiera contestó a la pregunta de si conocía algún caso de abuso la de Oviedo dijo conocer solo dos por vía judicial de los que se negó a dar ningún dato el documento añade que de las 70 diócesis españolas solo tres aportaron suficiente información al defensor en una primera petición las de Girona Santiago de Compostela y Tarragona a las otras 67 se les envió una segunda petición de información y al cierre del informe había 27 que todavía no habían contestado a raíz de la radiografía que hace sobre la pederasta en la iglesia el defensor incluye también en su informe un pequeño tirón de orejas a los poderes públicos por no haber actuado ante esto que estaba ocurriendo mayoritariamente en colegios si el defensor ha recordado en el congreso que es responsabilidad de los poderes públicos proteger a los menores en los centros educativos independientemente de si son públicos conceptados o privados o de si están gestionados por una cooperativa o una orden religiosa por eso les reprochan no haber cumplido su obligación con los niños y niñas que han sufrido abusos en centros escolares pide a las administraciones que asuman su responsabilidad y que se mejoren los sistemas de detección y protección que no han existido destaca de forma general hasta el año pasado con la creación de la figura del coordinador del bienestar y en el capítulo de las propuestas hay una que ha generado muchísima controversia hoy que es crear un fondo público para compensar económicamente a las víctimas de la pedigastia en la iglesia crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que por diversas causas no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la iglesia católica o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma Adela ¿cómo justifica el defensor esta propuesta de un fondo público para las compensaciones por delitos cometidos en el seno de la iglesia? Bueno el defensor incluye ese fondo dentro de la decena de recomendaciones para ayudar a las víctimas lo enmarca dentro de un órgano especial que se encargaría de la reparación de las que por distintas circunstancias no han podido seguir un proceso penal contra su abusador Ángel Gabilondo ha explicado que entre las funciones de ese órgano estaría a determinar a quién se considera víctima de abusos y cuáles son sus derechos el defensor ha detallado en la rueda de prensa en la que ha presentado el informe que es importante que el Estado vele por esa reparación porque sea transparente y pública aunque ha añadido que es inevitable que la iglesia colabore económicamente en hora 14 Miguel Ángel Hurtado que es víctima de abusos sexuales una de las personas que destapó los abusos en Montserrat le ha contado a Casal que está muy enfadado que está indignado con esa recomendación de crear un fondo público para las reparaciones la gran solución del defensor del pueblo es hacer un fondo de reparación a las víctimas para que los contribuyentes paguen los platos rotos de los obispos eso es peligrosísimo porque es lo que pasó en Irlanda con una situación similar instituciones gestionadas por la iglesia pero de titularidad estatal y al final el estado irlandés se ha gastado un billón de euros en pagar indemnizaciones de pederastia clerical eso es o sea ya hemos rescatado a los bancos ahora también vamos a rescatar a los obispos la solución es que sean los obispos quienes paguen la factura y eso se puede hacer con una reforma de los plazos de prescripción civil de forma retroactiva Ángel Gabilondo se le dio un informe jurídico técnico explicándole que eso era factible y desgraciadamente esa recomendación no la incluido en el informe 11 menos 20 de la noche 10 menos 20 en Canarias Pepa Bueno directora del país buenas noches hola Imar buenas noches Pepa lo de hoy también es en parte gran mérito del periódico porque esta investigación del defensor nunca se habría activado si no llega a ser por el trabajo previo que hizo el país primero investigando después publicando y finalmente creando una base de datos enorme actualizada con todos los casos conocidos hasta ahora en España es verdad que lo de hoy es un punto de inflexión no una culminación porque ahora viene lo más difícil y es que se hagan políticas públicas que atiendan las recomendaciones del defensor del pueblo pero para nosotros sí es un punto culminante porque efectivamente no hubiéramos llegado hasta aquí hasta que una institución como el defensor del pueblo haga este informe sin la exhaustiva investigación periodística que empezó hace cinco años con Sol Gallego Díaz como directora del país que siguió con Javier Moreno como director que ha continuado conmigo como directora del periódico con decenas de informaciones que lo que han hecho es romper el muro de silencio y de impunidad a veces nos preguntamos Aymar para qué sirve el periodismo para qué sirve el periodismo hoy todos teníamos en el país la sensación de que el periodismo sirve para esto para iluminar zonas oscuras aguantar muchos años en los que nos decían que exagerábamos que eran casos aislados han vilipendiado nuestra información la han ninguneado y de repente la proyección que hace el defensor nos dice que cientos de miles de españoles padecieron abusos en el ámbito de la iglesia me he imaginado esta mañana Pepa escuchando a Ángel Gabilondo cuando decía que a él al organismo al defensor del pueblo había obispos que le reñían y le decían para qué te metes en esto pues imagino que si se atreven a hacer eso ante el defensor del pueblo un organismo que no se atreverán con la prensa que le resulta incómoda pues sí han sido muchos señores de incomprensión generalizada pero particularmente de dificultad de acceso a la información que tenía la iglesia no todo el mundo se ha comportado igual ha habido órdenes religiosas más colaboradoras alguna diócesis pero en general no hemos tenido colaboración realmente la iglesia católica española la jerarquía de la iglesia católica española cambia decide dar algún paso tímido cuando en diciembre del año 2021 ya estaba yo en el país el periódico entrega directamente al papa francisco un informe muy exhaustivo sobre el trabajo que habíamos realizado y los casos que teníamos investigados contrastadísimos ¿no? bueno eso fue un punto de inflexión también para la iglesia punto de inflexión y algo empezó a moverse pero fíjate lo que dice el informe del defensor tampoco ha encontrado colaboración Pepa las conclusiones a las que ha llegado el defensor coinciden más o menos con el diagnóstico que habéis hecho vosotros durante estos años sobre la dimensión del problema bueno nosotros hemos ido acercándonos a las víctimas ¿no? ya sabes cómo fue esto soy gallego díaz encarga la investigación la primera investigación del primer caso que publica el país la hace Romero a quien conocemos muy bien José Manuel Romero porque fue que aún conocéis muy bien en esa casa fue director de informativos de la SER también en la SER él hace la primera investigación el primer caso y luego Julio Núñez y Íñigo Domínguez se hacen cargo de la investigación pesada artesanal caso a caso comprobando lo que cada una de las víctimas nos decía cruzando fechas historial eclesiástico hasta donde podíamos llegar evolución de los colegios y eso cuando ya estaba toda esa tarea esta era cuando se publicaba nosotros no hemos dispuesto de la herramienta que se ha dispuesto el defensor del pueblo que por cierto esa proyección demoscópica que permite hablar de más de 400.000 casos es la misma que ha usado en Francia en Portugal en Estados Unidos para calcular aproximadamente que parte de la población se ha podido ver afectada por estos abusos en el seno de la iglesia católica es la misma proyección demoscópica con las mismas herramientas que han hecho países de nuestro entorno la que ha hecho el defensor en este informe y por eso nos permite hablar de 400.000 nosotros no disponíamos de esa herramienta pero en los mil y pico casos que hemos llegado a contrastar a analizar y publicar después de haber hecho investigación de cada uno de ellos una tarea periodística muy artesanal sí que no estaba en la medida de que la envergadura de aquello a lo que nos enfrentábamos era mucho mayor Pepa muchísimas gracias buenas noches un beso grande un beso más allá de los datos de las consideraciones las propuestas que hace el defensor en su informe quizá lo más espeluznante de esas casi 800 páginas sean los testimonios de víctimas que ha incluido han transcrito testimonios directos de víctimas y nosotros hemos decidido ponerles voz varios periodistas de la SER han puesto voz a esos testimonios transcritos para poder escucharlos esta noche el agresor decidió mantener relaciones conmigo a partir de que yo me confesara al poco tiempo se metió en mi cama por la noche la primera noche que se introdujo yo digo ¿quién eres? y me tapa un poco la boca y me dice soy el padre habló conmigo y me dijo que al estar separados mis padres yo tenía falta de cariño y que él se había fijado en mí porque lo necesitaba y que lo que hacíamos era amor que no me preocupase yo era muy pequeña debía tener cinco o seis años me cogía me ponía plana y ponía su mano buscando mi sexo en horizontal ponía la mano por dentro de las bragas y me tocaba y después me daba unos piñones garrapiñados que estaban en un cristo de cerámica ven aquí que te daré unos piñones yo hacía lo que él me decía porque para mí era como Dios él tenía que protegerme era como mi caja de seguridad él decía que rezaba a Dios por mí y que Dios me daría todo lo que yo necesitara chuparle el pene no era nada comparado con obtener de Dios aquello que yo necesitaba era una niña insegura una niña tímida vengo de una familia numerosa en la que mi padre estaba fuera trabajando y mi madre estaba deprimida en la cama casi siempre a mí me faltaba atención en casa y él me daba esa atención un niño seguro y fuerte cuenta cosas en casa yo no me sentía segura no hacía falta que me pidiera silencio en el salón de actos nos ponían películas casi todas las semanas curiosamente a mí me mandaba siempre a la última fila me sentaban atrás y este cura venía atrás siempre en medio conmigo al lado se apagaban las luces y me abrazaba íbamos con pantalón corto empezaba por la radilla y llegaba a tus partes a tu pene una de las veces él me cogió las manos y la llevó hacia sus muslos y hacia su pene y mis manos no eran las únicas que estaban allí había otro niño recuerdo que después de la catequesis estábamos jugando los niños delante de la portería y desde el primer día no sé cómo se acercó a mí y me tenía apoyada en sus rodillas y me levantaba las faldas y yo me las bajaba les metía la mano por las camisetas el culo el pene tocaba todo a los niños a las niñas no nos tocaba nada ellos sabían de quién podían abusar normalmente personas de clase baja muchas veces las personas que tenían beca en el colegio que de forma increíble los sacerdotes les llamaban niños gratuitos a estos eran a los que más atacaban porque sabían que estos niños no podían decir nada estaban allí de favor es indescriptiblemente cruel de Prada sí sí es lamentable pero esto desgraciadamente forma parte de la naturaleza humana en sus aspectos más oscuros lo que sí me parece injusto es hacer proyecciones es decir yo no creo que una cuestión tan grave como es esta se pueda decir de repente que 400.000 españoles han sufrido abusos por parte de curas a mí esto esto no me parece no me parece serio a mí me parece serio el trabajo pues el trabajo que nos ha descrito Pepa Bueno o el trabajo que se ha hecho con estos 480 y tantos testimonios en este informe 487 creo que son exactamente pero claro hacer esas proyecciones no me parece serio porque no sé yo estaba estudiando en un colegio religioso y claro ahí jamás se cometió un abuso o desde luego los chavales nunca tuvimos noción de que se cometiera un abuso yo tengo la firme la firme convicción de que jamás se cometió un abuso entonces claro decir que 400.000 españoles han padecido abusos porque una compañía demoscópica ha hecho unas llamadas a 4.000 personas y a otras 3.000 por correo electrónico a mí esto no me parece serio ¿no? Del mismo que tampoco me parece serio tratar de presentar este problema como si fuera un problema exclusivo de la iglesia católica ya resulta bastante llamativo que el defensor del pueblo cuya misión es fiscalizar a los poderes públicos decida bueno decida reciba la encomienda de fiscalizar a una institución privada pero a mí me parece bien a mí me parece bien que se investiguen estos estos crímenes aberrantes ¿no? me parece me parece bien lo que pasa hombre no solo a la iglesia católica a mí me parecería mucho mejor que se investigase a la escuela pública española se me parecería bien que se investigase a las organizaciones juveniles públicas o privadas españolas porque es que no es cierto que esto sea un problema de la iglesia católica es decir la iglesia católica ha tenido sobre todo en una determinada época una una responsabilidad especialísima puesto que a ella se le ha encomendado la educación de de muchas generaciones de españoles ¿no? en gran medida no exclusivamente pero en gran medida pero claro presentar esto como un problema de la iglesia católica yo creo que es falsear es decir la pederastia es una gangrena que corrompe a las sociedades al menos a las sociedades occidentales y no creo que sea un problema exclusivo de la iglesia del mismo modo que creo que tampoco es un problema generalizado en el seno de la iglesia es que bueno yo me he pasado mi vida con curas y con monjas y lo que he encontrado en ellos es exactamente lo contrario Monarris yo creo que sí es un problema que afecta de manera muy especial a la iglesia católica obviamente que conductas aberrantes pueden estar en la naturaleza humana pero este este abuso se produce cuando hay una desproporción fundamentalmente cuando hay una desproporción de fuerzas entre las partes de autoridad entre las partes un clima de impunidad una institución secretista un mirar para otro lado de todo el mundo es decir la iglesia fue allí donde se produjo la tormenta perfecta porque la iglesia ha tenido una relación absolutamente privilegiada con el Estado el Estado le ha encomendado una serie de tareas y le ha generado una serie de espacios que le han permitido hacerlo es decir que creo que es algo que no tiene sobre lo que no se puede trazar una equivalencia con la escuela pública dejando al margen que por supuesto que se han producido también abuso en la escuela pública porque además es particularmente sangrante que esto ocurre en la iglesia católica por el papel que se arroga la iglesia católica y por lo que en teoría defiende la iglesia católica es absolutamente contrario que se haga esto por lo tanto creo que sí hay que poner un énfasis especial en la iglesia católica y sí tiene una responsabilidad especial a mí nunca me pareció verosímil que fuéramos una excepción o sea no podíamos serlo es decir se daban todas las condiciones para que se hubiera dado aquí el mismo problema que se ha dado en otros países ya teníamos algunos datos que habían aportado investigaciones periodísticas como la de el país testimonios que habían aportado a personas que habían sufrido estos abusos ahora tenemos un dictamen digamos que de carácter oficial que hace un diagnóstico que es un diagnóstico duro que dice que ha habido una gran cantidad de abusos que ha habido un encubrimiento más o menos sistemático incluso en la actualidad ha habido una actitud por parte del 40% de las dioses y poco colaboradora yo creo que es un golpe duro que se lleva la iglesia es decir yo creo que además la iglesia no se ha precipitado hoy ha plegado vela silencio fin de semana para pensar vamos a leerlos el informe que decimos el lunes porque yo creo que va a ser un golpe que va a escocer es decir no deja de ser una institución pública no deja de ser el estado no deja de ser el estado haciendo un diagnóstico un diagnóstico muy duro yo creo que van a tener que bueno por supuesto la iglesia va a intentar salir a proteger sus intereses a plegarse en lo posible a intentar asumir las menores responsabilidades pero va a tener que tener cuidado con que clima digamos de opinión se genera porque lo que acabamos de escuchar sobrecoge sobre la proyección que comentaba Juan Manuel desde luego de parte del informe es la que puede llevar a enarcar más una ceja que se haga sobre la base de una encuesta una proyección de cientos de miles de afectados el tema del número que nos da pues lo que implícitamente conlleva ofrecer un número de alguna manera un número pues resuelve el problema en términos matemáticos el número te da ya la dimensión te permite abrochar el asunto tener la sensación de que lo acotas yo creo que no va así yo también a mí las 400.000 víctimas no me resultó una hipótesis descabellada ¿vale? pero tampoco pondría ahí todas las fichas ¿sabes lo que pasa? la cantidad en realidad es irrelevante la cantidad es irrelevante porque simplemente con haberse lo hecho a un niño pues ya se está se está no pero es mucho más grave haberse lo hecho a muchos durante mucho tiempo sí 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 no no sí sí eso está claro eso está claro pero es que donde ha ocurrido eso ha sido en el seno de la iglesia yo honestamente creo que de lo que debemos hablar es de aquellos casos que hombre que se han contrastado en donde hay un testimonio fidedigno en donde verdaderamente se ha podido comprobar que hubo un religioso un sacerdote que la propia naturaleza del abuso la propia naturaleza de la institución la propia posición que desempeñaba que ocupaba la iglesia en la sociedad y la inferioridad de posición de las víctimas ha hecho que muchas olviden escondan nieguen es decir es importante que lleguen a gestes externos no solamente podemos dar por bueno los dos mil y pico casos con plena constancia creo que como un poder público puede reunir especialistas y trazar una proyección que sí que el número lo ponemos todos entre paréntesis no pero yo creo que desacreditar un poco el conjunto no 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 vas a escuchar una primera intervención de Lola y yo te vuelvo la palabra Lola es verdad que el método es cuestionable la proyección pero yo creo que también es una forma de calibrar de transmitir que estamos hablando de una enormidad si el defensor del pueblo se hubiera referido solamente a los dos mil casos que ha podido investigar o a los cientos de casos que ha podido verificar con todas las pruebas y con todas las pues claro no tendríamos no podíamos calibrar el alcance de lo que ha ocurrido yo creo que lo fundamental en este caso y lo que diferencia en el tema de la iglesia o sea estaba mirando el informe de Francia que se hizo que se hizo de la misma forma especificaba que había cinco millones de personas en Francia que habían sido víctimas de abusos sexuales y eran menores de edad y que de esos doscientos mil habrían sido en el seno de la iglesia católica que representa un cuatro por ciento solamente de los casos pero efectivamente la mayoría de casos se dan en el ámbito familiar se dan en el ámbito de los amigos pero es que en el caso de la iglesia se produce un fenómeno que es el del encubrimiento digamos deliberado y durante mucho tiempo es decir no son casos individuales son casos en los que hay una organización que deliberadamente encubre esos casos y que hoy en día se resiste a que se produzcan investigaciones cuando un caso de pederastia se da en una escuela pública sobre todo en fin de unos años a esta parte que todos estos temas son mucho más candentes se produce una reacción pero es que en el caso de la iglesia católica durante mucho tiempo lo que se ha producido es que se cambia esa persona de sitio y aquí se ha acabado el problema y además cuando se intenta investigar como explicaba Pepa Bueno la colaboración de la iglesia ha sido muy menor entonces claro no es no vale decir no es que en toda la sociedad se produce la pederastia y porque os fijáis solamente en la iglesia que es la defensa que ellos hacen después solamente un apunte con el tema de la indemnización en Francia vendieron bienes de la iglesia para recaudar una serie de dinero y hacer esas indemnizaciones pero han pagado todavía solo el 3% de las víctimas bueno como mínimo hay un gesto allí también aquí también lo ha hecho el defensor del pueblo pues porque tampoco la iglesia ha querido designar a unos investigadores independientes sobre el tema bueno encargó una auditoría a Cremades que todavía están esperando han salido tarifando han salido en los últimos días ha habido sí porque la iglesia le ha puesto le ha dicho quiero ya los resultados Cremades le dice no quiero investigar más deme más tiempo sí lo que pasa es que Cremades había comprometido a entregar una determinada fecha en fin bueno en cualquier caso vamos a ver yo quiero dejar claro una cosa a mí un solo caso me parece gravísimo Cristo lo dijo el que escandalizare a uno de estos pequeñuelos más le valdría ponerse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar o sea que en el evangelio tenemos la condena específica y señaladísima de este tipo de conductas criminales entonces naturalmente que me parece gravísimo lo que ocurre es que creo que tal vez porque somos sociedades muy estragadas y necesitamos números abultadísimos pues por ejemplo se hace esa proyección a mí esa proyección me parece deshonesta la verdad me parece deshonesta si ya me parecen muy dudosas las proyecciones que se hacen para para determinar el voto que por cierto creo que se la ha encargado a la compañía que la cagó en las elecciones en las elecciones últimas si ya eso me parece abusivo esto la verdad no me parece ni siquiera serio ni siquiera serio creo que también a la iglesia se le hacen atribuciones que son excesivas por ejemplo se da por hecho que los abusos que se cometen siempre es con conocimiento de los superiores pensando como que las sociedades religiosas son sociedades de autómatas que son perfectamente controlados por sus superiores esto también es falso esto también es falso es decir un sacerdote o un religioso puede cometer abusos sin que sus superiores tengan noticia y hombre a veces pero que en los casos en los que han tenido noticia esos superiores han actuado de la forma más enezquina posible esos ocultamientos o esas medidas no suficientes porque a un sacerdote que se sabe que ha cometido este tipo de abusos es que tienes que apartarlo primero de los niños e incluso a lo mejor apartarlo del ministerio sacerdotal evidentemente no basta con mandarlo a otra provincia por supuesto que no basta con mandarlo a otra provincia o sea que en ese caso también hay que condenar estas conductas pero repito yo creo que hacer proyecciones o hacer atribuciones generales como de que todos los casos son conocidos por los superiores yo creo que es falsear la realidad seguimos hora 25 Yago de Vega buenas noches hola Emar que tal muy buenas víspera del clásico víspera del clásico y déjame que te diga primero que acaba de terminar el primer partido de la undécima jornada ha terminado ahora mismo el Girona Celta de Vigo con mucha polémica al final del partido ha ganado el Girona 1-0 con gol de Yángel Herrera en el tiempo de descuento el Girona que se pone líder en solitario 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid 4 de ventaja sobre el Barça y dependiendo lo que pase mañana en el clásico el Girona será líder al final de esta jornada y digo que hay polémica porque justo antes de ese gol de Yángel Herrera le han anulado un gol que para mí era completamente legal al Celta de Vigo que habría sido el 0-1 al final ha visto como se va con 0 puntos el Celta que está en descenso en situación muy complicada como decías mañana el clásico 4 y cuarto en Montjuic a mí el horario 4 y cuarto no me termina de convencer cuando lo clásico sería a las 9 de la noche separados por un punto en la clasificación y por supuesto también vamos a hablar de la selección femenina de fútbol que hoy ha disputado el tercer partido en la Liga de las Naciones con protagonismo para Jenny Hermoso que volvía a la convocatoria después del escándalo Rubiales y lo ha hecho con gol ha salido en el segundo tiempo y en el 88 hacía el gol de la victoria para España Yago, gracias y la ropa para este fin de semana Jordi Carbó buenas noches buenas noches suben un poco las temperaturas tanto el sábado como el domingo pero en la mayor parte del país se situarán dentro de la media es decir mejor ir un poco abrigados sin pasarse en el Mediterráneo y en Canarias porque aquí a pesar de que las noches eran frescas incluso algo frías las tardes al sol bastante agradables con máximas cercanas a los 25 grados y en general más nubes que sol especialmente en el interior y sobre todo en Galicia de nuevo mucha lluvia mucha agua la que se va a acumular durante el fin de semana especial atención en las Rías Baixas pero también en Acoruña y es que desde ahora hasta el domingo en muchas poblaciones podrían superar los 200 litros por metro cuadrado y ya ha llovido centenares de litros los últimos días en muchas poblaciones de Galicia de manera que mucha atención también al viento que soplará en todo el país pero especialmente fuerte en Galicia y alrededores Hasta luego Carbón Adiós Hora 25 Aymar Bretos Antes de entrar en la política vamos a volver a Gaza Pablo Morán enviado especial de la cadena a ser buenas noches de nuevo Pablo Hola de nuevo Aymar Sabemos algo más acerca de esa amenaza israelí de intensificar esta noche los ataques ya de manera terrestre en la franja eso que el portavoz de Netanyahu ha llamado que jamás se empiece a pagar de verdad por sus crímenes En realidad nos seguimos contando con los mismos elementos que desde las 8 de esta tarde es decir que Israel ha intensificado sus bombardeos sobre Gaza especialmente en el norte que está apoyando esos bombardeos con fuego de artillería terrestre y desde el mar que ha anunciado como decías la ampliación de las operaciones terrestres desde esta misma noche que es imposible comunicarse con la franja por teléfono de internet la única forma de saber lo que está pasando dentro es gracias a las conexiones vía satélite y que han reiterado la exigencia a los civiles que quedan en el norte de la franja que todavía quedan para que se vayan al sur significa eso que estamos ante el inicio de la anunciada invasión pues el ejército no lo ha confirmado no lo llama así no dice que estemos en esa nueva fase de la guerra que lleva anticipando desde hace tres semanas pero sí puede ser una señal de que los ataques y las maniobras del ejército van a ir aumentando gradualmente además medios como la CNN están contando citando fuentes oficiales que la negociación para la liberación de los secuestrados sigue abierta y eso es otro elemento a tener en cuenta para saber si estamos o no claramente ante la invasión que pretende Israel entre otras cosas porque la sociedad israelí la mitad de ella quiere que la invasión se aplace hasta que esos rehenes estén de vuelta a casa sanos y salvos así lo reflejaba una encuesta publicada hoy por la prensa israelí así que de momento hay más la noticia es que el ejército aprieta un poco más y eso ya de por sí es terrible después de lo que venimos viendo desde hace tres semanas pero no podemos confirmar que estemos ante el inicio de la invasión Pablo gracias a ti hasta luego más allá de desde una perspectiva humanitaria y de respeto a la vida de los civiles de la atrocidad que puede ser un ataque a mayor escala aún de lo que se ha vivido en los últimos días en Gaza desde la perspectiva puramente militar Juan Rodríguez Garat almirante retirado buenas noches buenas noches lo que estamos viendo esta noche lo que vamos a ver por lo que anuncia el propio gobierno de Israel es el último gran golpe de Israel para acabar con jamás eso querría Israel desde luego eso es lo que va eso es lo que va a intentar hacer desde el primer día desde el día de los ataques del 7 de septiembre Israel respondió declarando la guerra no a Palestina pero sí a jamás y prometiendo que va a destruir jamás y esa destrucción que quiere Israel evidentemente tiene que ir poco a poco y los pasos lógicos desde el punto de vista militar los está dando en primer lugar ha pedido la evacuación del norte de Baja sobre todo de la ciudad de Baja para evitar en lo posible que cuanta menos gente civil esté en esas calles mejor más o menos lo mismo que la coalición internacional hizo en Mosul luego continuó atacando desde el aire aquellos blancos de jamás que creía poder identificar y ahora no tiene más remedio que entrar en tierra porque hay en los túneles y en muchas dependencias en las que no tiene claro exactamente lo que ocurre tendrá que ir por casa por casa para ir eliminando esas instalaciones de jamás Insisto desde una perspectiva puramente militar porque la perspectiva humanitaria incluso hasta de una decencia política de evitar la muerte de civiles pero desde una perspectiva puramente militar ¿qué sentido tiene lo que ha estado haciendo Israel estos últimos días haciendo pequeñas incursiones e incluso anunciando esta tarde con horas de antelación que la incursión de hoy va a ser mucho más grande ¿qué sentido tiene este timing? Las últimas incursiones tienen el sentido insisto que estamos hablando exclusivamente de táctica militar tienen el sentido de obtener la inteligencia que necesitan los comandantes israelíos para entrar en una zona en la que sepan qué terreno van a pisar y el ir incrementando la presión poco a poco también tiene sentido desde el punto de vista militar puesto que para Israel es importante que los civiles abandonen la zona no lo han hecho todos cuanto más los abandonen ya no solo desde el punto de vista humanitario habrá menos muertos sino que Israel también tendrá menos problemas porque el gran problema que tiene Israel no es la defensa militar de jamás sino que en Gaza hay civiles hay terroristas hay algunos de ellos además suicidas hay francotiradores y hay rehenes y todos van vestidos igual y ese es un problema que el ejército de Israel cuanto menos se le complique el escenario mucho más fácil para ellos llevar a cabo sus planes pero los planes son extremadamente complicados el ejemplo de Mosul donde la comunidad internacional desalojó al estado islámico en una ciudad de tamaño parecido al de Gaza aquello duró nueve meses jamás insiste en que está lista para resistir una operación terrestre de Israel usted se lo cree posible jamás tiene esa capacidad para confrontar a un ejército regular no pero tiene capacidad de hacer pagar muy caro a Israel lo que está haciendo el problema de jamás insisto no es que sean no son soldados no van de uniforme pero el problema que tiene fundamentalmente este tipo de conflictos es que no hay forma de distinguir al civil que no quiere líos de al que lleva debajo de la ropa un chaleco explosivo y está dispuesto a detonarlo ese es el gran problema de este tipo de operaciones y más todavía en la red de túnel la red de túneles que también había que también había en Mosul es una operación ya digo bastante parecida es todavía mucho más complicado porque es jamás o había sido el estado islámico en Mosul quien ha construido esa red quien la tiene minada quien tiene explosivos colocados y cada vez que un grupo de soldados israelíes trate de entrar en los túneles que es donde estarán con toda probabilidad de los rehenes sabe que lo más fácil es que pierda la vida desde el punto de vista militar y olvidándonos también de lo humanitario lo sensato es destruir los túneles desde fuera pero el problema es que debajo de los túneles están los rehenes y arriba de los túneles están iglesias están escuelas están hospitales y es en cada momento el ejército que va a querer llevar a cabo Sación ya insisto que ahora es Israel pero también fue la comunidad internacional en el caso de Mosul tiene que tiene que valorar enormemente cada acción para que las víctimas civiles sean las menores posibles Almirante Juan Rodríguez Garat muchísimas gracias buenas noches de nada buenas noches mañana se reúne el Comité Federal del Partido Socialista se prevé que sea un comité interesante al menos en la previsión porque Pedro Sánchez ha anunciado hoy que mañana sí va a fijar posición va a explicar qué es lo que está negociando qué es lo que no y ha anunciado también que va a preguntar a la militancia del PSOE si está de acuerdo con negociar la investidura con los socios potenciales lo que pasa es que lo va a preguntar en genérico va a meter ahí a todos los grupos a los independentistas Esquerra Junts pero también al PNV Bildu, BNGA Coalición Canaria entonces la pregunta a la militancia va a ser genérica va a ser preventiva va a ser un aval previo Ima Carretero buenas noches qué tal buenas noches tras el fracaso de Núñez Feijó los secretarios de organización del PSOE firmaron todos un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez para que formara gobierno y ahora en la recta final el líder socialista busca que sean los militantes quienes le den carta blanca También vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura porque queremos que efectivamente la militancia se pronuncie sobre los acuerdos parlamentarios Lo esperado es que mañana Sánchez sea más explícito sobre las negociaciones con los independentistas es lo que creen necesario distintas fuentes de la ejecutiva y de algunas federaciones que creen que es importante que se moje más para crear un caldo de cultivo favorable a las negociaciones y el acuerdo con Puigdemont esa parece ser su intención y en esa intervención de mañana pues daré mi posición sobre los distintos aspectos que están digamos involucrados o que afectan a este aunque no va a descender a detalles no podemos ir entrar más en el detalle porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación así que con esta consulta que se activa mañana en el comité federal sobre todo va a buscar Sánchez blindarse ante posibles críticas de los dirigentes en activo del PSOE el que desde el principio se ha posicionado en contra de una ley de amnistía ha sido Emiliano García Page en escuchar por supuesto los pormenores del acuerdo y por supuesto también de dar mi opinión en relación a la situación política y las perspectivas no sólo de lo que vemos hoy sino de lo que puede pasar mañana o pasado mañana Mañana Page estará en la reunión dicen fuentes de la ejecutiva que la crítica del presidente de Castilla-La Mancha está descontada y que no tiene seguidores y Pedro Sánchez He hablado con muchísimos de los cuadros del Partido Socialista estén o no en el gobierno tengo la absoluta confianza en que el respaldo va a ser muy importante Confía el líder socialista en que haya un nuevo cierre de filas en el PSOE a partir de las 10 y media de la mañana está convocado su máximo órgano de dirección en la sede de la calle Ferraz Gracias Inba Lola García directora adjunta de La Vanguardia por la información que tienes que es mucha siempre de la evolución de las negociaciones para la investidura especialmente con los grupos independentistas ¿qué se puede esperar de Pedro Sánchez mañana? Yo creo que mañana ya va a empezar a explicarse de verdad es decir va a empezar a hacer una defensa de la ley de amnistía y yo creo que va a ser la primera vez hasta ahora me parece que solamente la ha citado en una ocasión si no me equivoco y bueno y ha sido simplemente nombrarlo en Granada en la cumbre de Granada exacto pero yo creo que mañana sí que ya va a entrar a explicar por qué cree que hay que hacerla y a partir de aquí pues yo creo que es como el pistoletazo de salida de ya la fase final no es que esté hecho del todo el acuerdo pero estamos ya en la fase final a partir de ahí yo creo que habrá algún tipo de gesto entre los interlocutores no sé bien qué puede consistir o quiénes son las personas que lo puedan protagonizar pero sí que tiene que haber algún tipo de de escenificación de la aproximación del acercamiento entre Junts y PSOE y a partir de ahí ya es esperar el acuerdo creo que es cuestión de días no veo muchas opciones de que a estas alturas con todo lo que ya llevan hablado y negociado e intercambiado de papeles y de todo se vayan a echar atrás una risa bueno toda la política está en suspenso todo tiene una idea como de simulación de circulo mientras no vayamos al asunto yo creo que es deseable que se aborde ya el asunto que se empiece a tocar el tema que se empiece a ofrecer si no detalle si las grandes líneas maestras queda un mes para encarrilarlo queda mucho menos y hay que sacar ya la situación cuanto antes de la provisionalidad yo sí que creo que tiene importancia que claramente se haya superado por parte del PSOE esa fase de cierta incertidumbre interna que hubo cuando se elevaron las voces de Felipe González de Alfonso Guerra creo que a estas alturas podemos decir con toda claridad que no ha habido que no se ha erizado el partido hasta límites que se hagan insostenibles y mira que que hubiera habido quien recogiera esta paje en ese sentido estoy de acuerdo con la con la fuente que hablaba con Isma Carretero se le ve bastante bastante solo es decir se ve una voz que sí que siempre se puede acudir a ella para que introduzcan otra vez pero que se haya llegado a este punto a un mes de la bueno a escasa fecha de una posible votación con un acuerdo con todo el peso de la palabra amnistía con Puldemont en esa posición que ha conseguido tener de centralidad en las negociaciones sin que realmente se haya erizado el partido yo creo que eso para Pedro Sánchez tiene mucho valor de cara a lo que viene las dos próximas semanas de Prado los partidos no se erizan porque el que se mueve no sale en la foto como dijo Alfonso Guerra bueno a veces cortan cabezas no te creas bueno hombre sí en el PSOE hicieron aquella maniobra contra Pedro Sánchez que le salió como le salió y evidentemente nunca más va a ocurrir semejante cosa en otras cosas más recientes pero bueno en la guillotina de Casado sí 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 no hombre pero bueno y en todos los partidos ha pasado lo que hizo Casado lo que hizo Casado en fin lo que hizo Casado no tiene nombre ¿no? en cualquier caso bueno lo que hizo Casado o lo que hicieron con Casado sí que tiene nombre lo que hizo Casado no hombre Casado fue un pipiolo Casado fue un pipiolo claro o sea los pipiolos en fin pero pero vamos a ver yo creo que Pedro Sánchez lo que va a hacer es cruzar el Rubicón es decir una vez que cruce el Rubicón ya no hay marcha atrás y con esto lo que quiero decir es que si esas negociaciones se malograran si esas negociaciones se malograran y hubiera nuevas elecciones Pedro Sánchez perderá las elecciones si Pedro Sánchez hasta ahora podría convocar otras elecciones y ganarlas una vez que cruce el Rubicón ya no podrá sí efectivamente a partir de que mañana empiece a explicarlo ya no hay marcha atrás ya no hay marcha atrás y si pierde el envite Pedro Sánchez perderá las próximas elecciones si hubiese que convocarlas ¿no? porque estas negociaciones se malograran yo creo que comete un error creo que comete un error y la prueba que comete un error es que lo rodea de paripés porque esta consulta a la militancia es como la consulta al consel de la república ¿no? si la militancia te dice que no que no está de acuerdo en que en que negocies con todas las formaciones políticas pues va a dar igual bueno veremos que cuenta mañana el presidente del gobierno y cerramos ya esta edición de viernes de hora 25 pero antes les quiero contar hoy una cosa yo cada noche que me siento aquí en el estudio principal de la cadena SER ante este micrófono y me paso el programa mirando al frente yo veo un cristal es lo que llamamos la pecera en el argot de la radio y al otro lado de ese cristal está la productora de este programa que es Claudia Platero y está el director técnico de este programa que es Nacho Sánchez él es el que controla todas las conexiones en directo todos los sonidos todas las sintonías todas las declaraciones todas las músicas todo y en un programa en directo no puede fallar nada porque si falla el que se queda aquí en medio del vacío soy yo y por eso es tan importante que entre el director del programa y el técnico de sonido haya una conexión especial es una conexión que hace que con solo una mirada pues los dos sepamos qué vamos a hacer y a dónde vamos y qué no queremos hacer bueno pues yo con Nacho tengo esa conexión inmensa como inmensa es la suerte que tengo de tener a Nacho a mi lado desde que empezamos a trabajar juntos hace ya cinco años y los tres años que yo llevo dirigiendo este este programa no saben ustedes lo que es eso lo que ha sido para mí en estos años esta relación de confianza absoluta que se termina ahora porque a Nacho lo ascienden tampoco crean que aquí ha pasado nada Nacho se va hoy por hoy a formar parte de ese equipazo que tiene Ángels y yo me alegro muchísimo por Ángels y por el propio Nacho porque va a tener una mejor vida pero bueno lo quería compartir con ustedes porque durante estos años he tenido la enorme suerte de tener semejante paracaídas y por eso Nacho te quiero dar las gracias delante de todo el mundo que disfruta y que aquí estamos Llevo toda la semana pero como en un divorcio no se hace una idea pero casi llorando por las redacciones Javois lo explica en uno de sus libros lo dice perfectamente que él cuando se divorció estaban ahí en el notario y que iban a firmar pero se iban a llorar a una esquina de la habitación de la notaría y decían estaba como un boxeador noqueado bueno pues así llevo yo toda esta semana la suerte ¿cuál es la suerte? que nos quedamos en las mejores manos en las de Felipe Sánchez Felipe bienvenido ahora 25 Juan Manuel de Prada Ángel Munarriz Lola García gracias amigos buen día buen fin de semana descansen aquí estamos el lunes adiós escúchalo ese ritmo de mi corazón siéntelo bombón escúchalo ese ritmo de mi corazón siéntelo bombón va a ver si no nos hago una necesidad si ella te quiere acostar en ser que haya alegría Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.